Porque precisamente hablando de mujeres llenas de poder y de fortaleza como nuestra compañera Shirley Gómez el día de hoy Hay una gran mujer y Mari Méndez obviamente que es Mabel Lara, presentadora, periodista absolutamente divina que le dio por lanzarse digamos que en esos sueños utópicos a la política y obviamente no obtuvo los resultados que ella estaba esperando en las pasadas elecciones donde aspiraba a llegar al Senado por el nuevo liberalismo Pues señores la buscamos y hablamos con ella para que nos contara todo sobre esa experiencia y bueno que viene de ahora en adelante para ella así que adelante Mabel En las pasadas elecciones legislativas en Colombia del 13 de marzo a la periodista Mabel Lara el partido al que pertenecía y del que era cabeza de lista al Senado no alcanzó el umbral de votos En lista cerrada tuvieron 300 mil votos pero el umbral fue de 540 mil Me quemé Pero sabes que me acompaña una dignidad Yo creo en las utopías El umbral, el umbral Pensaba que era posible Creo que es el fracaso más grande de mi vida profesional Porque yo he sido de verdad una mujer muy bendecida Entonces tú ves que yo siempre he tenido como Y también siento que uno fortalece el carácter en la derrota Datusa Con esa credencial pudiera haber hecho tantas cosas Pero sabes que no es una limitación Meterse en este medio era algo que le venían sugiriendo varios políticos desde hacía algunos años Pero su vida la tenía dedicada al periodismo Fue hasta finales del año pasado que este bichito la picó Todo lo que soy popularmente, públicamente, incluso desde mi formación Tiene que ver con el periodismo Lo que sucedía en Estados Unidos Cubriendo lo que pasaba allí dije ¿Y por qué no? Porque yo había logrado tener una voz en otro espectro de la vida Y cuando ingreso a este otro espectro Yo he sido una mujer transparente en la medida en que la gente conoce mi vida He sido como de manos abiertas, limpias y tal Pero la última semana empezó a salirse gente del chat Y yo decía, y una gente y unos líderes Y yo empecé a llamar como a los coordinadores y les decía ¿Qué está pasando? Y me dicen, pues apareció la chequera Las críticas por parte de sus colegas periodistas no se hicieron esperar Unos muy rabones Muy, muy rabones Además burlándose Y es el principio Talla un poco Pero lo que entiendes es que ellos tienen otros caminos de la vida Mi propósito es superior Mi propósito no es lo chiquito Mi propósito es superior Incluso en la representación Fui una mujer como Mabel Haciendo política después de que ayudo, por ejemplo A abrir el camino para que muchas negras estuvieran en televisión Y que las niñas decían Ay, yo quiero ser periodista porque yo quiero ser como ella O yo soy como ella Yo no podía creer que solo con decir Quiero hacer política, la buena política Ya la gente lo tilda uno de corrupto De ladrón, miserable Y yo decía, pero hace poco me creía Porque ahora apenas digo que voy a hacer este ejercicio Ya dice que no me creer Pese a no haber ganado Mabel no descarta seguir en este camino de la política Yo voy a ser casi lo mismo que estaba pensando hacer Con mi fundación Y apostándole a la transformación social Porque es propósito de vida Así siga en el periodismo No siga, que no sé todavía Pese a la complicación solar La formación humana Especializa красивura Y la mujer Y no ll shelter Ni no pets Ni no 不もう La transformación Selama Si lo hubiera Incluso Y L